Por lo tanto, estos hombres y mujeres que están por aquí fueron los que le pusieron el ADN a esa democracia. Ninguno de ellos está en ningún libro de historia como padre de las libertades, y eso es una vergüenza que debe caer en muchas de las autoridades de este país. Los motivos para recordar, para mantener viva la historia en la memoria, que tengo sangre tricolor, alma republicana, para poder gritar que la lucha no se abandona, no se acaba. Tanta alma blindada, sin poder hacer ruido, sin perdón no hay sanación y no nos lo han pedido. La barbarie se empezó escupiendo su veneno, las heridas aún abiertas se revelan en el tiempo. Y este aire que respira cada primavera, rompió la calma del ser y asfixió sus esperanzas. Y este agua que cura cada cuerpo, cada beso, dejó almas podridas en casas, cunetas y espejos. Tengo más de mil motivos para recordar, para mantener viva la historia en la memoria, que tengo sangre tricolor, alma republicana, para poder gritar que la lucha no se abandona, no se acaba. Tengo más de mil razones para no olvidar, que mi corazón sigue el latido de los invisibles. Y ahora canto en honor de los desaparecidos.